Felicitaciones por la puntualidad No sé muy bien cómo partir esto, pero supongo que ya partiendo va a ser todo más fácil Eso, mándenme hartos decores para que nos pongamos en modo Bueno, yo antes de empezar mi presentación o las cosas que quiero compartir con ustedes Acerca de lo que ha sido mi experiencia como artista Quiero partir homenajeando a la Sibyl Brintap Como ustedes sabrán, la Sibyl falleció inesperadamente Me pilló la noticia, por lo menos a mí, sin saber mucho Estamos cada uno en sus espacios, así que hemos tenido poca oportunidad de estar juntos Así que quiero partir haciendo un homenaje por una gran mujer, una gran artista Una mujer valiente, que no dejó jamás que su arte pasara por agua Sino que fue radical, fue valiente Y espero que quienes escriben la historia del arte en Chile la recuerden con todo Bueno, lo que quiero compartirles hoy día a ustedes en esta presentación Son más que obras o trabajos acabados, son mis intereses Pensé repartirlo por una parte en esas cosas que tienen que ver Y esos procesos que tienen que ver con el arte y la naturaleza Con los procesos en la naturaleza Y el proyecto de Nubelab, que es el proyecto de arte-educación Que ocupa buena parte de mi práctica como artista Y partir con esta imagen de la Atrapaniebles Que es un proyecto que hice el 2018 Buscando ver cómo son esos procesos que suceden en la naturaleza Y esos procesos que muchas veces pasan desapercibidos Yo creo que también mi apego original e inicial por la cerámica Tenía también que ver con poder mirar esos procesos minúsculos Me acuerdo de ser estudiante y la ansiedad que me generaba El poder ir a abrir el horno al taller de cerámica Era una cosa que me gustaba más que lo que de ahí salía Era ver qué había pasado Y entonces el Atrapanieblas Que es un artefacto que mayor o con menor grado de sofisticación Lo que busca es atrapar la niebla Esas nieblas que se hacen en el mar Y que suben por la cordillera a la costa Y como camantaca se pueden aprovechar como gotitas de niebla Para regar O para ocupar el agua en otros fines Era lo que en ese momento me interesaba ver Por esas cosas de la vida Me encontré con la Rosa Velasco Que es una artista que dirige un proyecto Junto con Marcos Bizarri Que se llama Arc Es una de las residencias de arte y ciencia En Choros En la cuarta región Y este lugar donde instalamos el Atrapanieblas Se llama el Tofo Y el Tofo era una antigua mina de hierro Que está ahí cerquita Cerca de Higueras también Que es donde está la polémica ahora por el actual proyecto de Dominga Y este lugar que tenía Era la faena que estaba abandonada Es un lugar donde todos los días entra la niebla por la cordillera Y bueno, cuando entra el valle ya se disuelve Tiene ahí, no sé si alcanzan a ver Son los restos de hormigón De las chimeneas Y de las vigas De las casas de la faena Porque en esa época Cuando se hacían las desinstalaciones de faena Se quemaba todo Ese era el estilo de la época Esto es en los 70 Cuando la CAP Toma la mina y se estatiza Entonces en ese lugar fue que Instalamos Ya hablo en plural Porque fue un trabajo En equipo maravilloso Que hicimos Con la Rocío Guerrero Con Javier Otero Con mis hijos Con la Rosa Con el Marco Y con muchas otras artistas Con los cuales Suelo trabajar en colaboración Y instalamos este artefacto Que estaba hecho por tiras de lona Y de lino Y que tenía En el centro En los cruces De esta retícula Tenía una suerte De boquitas de lino Que eran las que Permanecían abiertas Atrapando esta niebla Hacer la residencia En Choros Me permitió Poder ir Mensualmente A ver el estado De la atrapanieblas Pero una vez instalado Ya no No había mucho más que hacer Salvo observar Los cambios Que ahí sucedían Este fue El sistema Con el cual Decidimos fijar El atrapanieblas Al suelo Que son sacos De arena Que tomamos Prestados de la playa Y con un sistema De Bueno Que ahí lo vieron De fierros Y de madera Armamos esta suerte De bastidor Por ahí nos encontramos Un día Con Con una imagen Muy bonita En Icanor Parra Con esas sillas Playeras Medas Estartaladas Y estos fierros Y esas maderas Tomaban la forma De estas sillas Pero en una escala Mucho mayor Y ahí Colgamos O tiramos O montamos Esta atrapaniebla Y mes a mes Íbamos viendo Los cambios Las huellas De los pajaritos Los hongos Que iban apareciendo En las mismas telas Cómo el rocío Iba modificando Los colores Y Y Y nada O sea Como Por su materialidad Y por su forma Evidentemente No era una atrapaniebla Que iba a ser Muy Muy productivo O sea La atrapaniebla Debe ser Por lo mínimo De una malla de kiwi O sea De un material Sintético Que permita Que el agua escurra Y de ninguna manera Que el Que el agua Sea absorbida Por la misma pieza Ni menos Que pase Entre medio Y ese es más o menos El El estado En que quedó Después de Lo instalamos Entre abril Y Abril y octubre De ese año Que son los meses Donde hay más Más densidad de niebla Y Y Una vez que Los fuimos a A retirar Hicimos todo el proceso En reversa Es decir Devolver la arena De la playa Donde había venido Y Y lavamos el atrapanieblas Con Con la misma agua Del mar De donde había Salido la niebla De manera De De no De no intervenir De ninguna forma Aunque En mi página web Cuando hubo Cuando hubo que Rotular O Ubicar en alguna parte Estos ejercicios Igual Le pusimos de intervenciones En la naturaleza Fue un concepto Frente al cual Me resistí bastante Porque 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 no es exactamente Intervenir Sino que más bien Es generar algún tipo De dispositivo Para Para observar Esas cosas Que suceden Entonces El ejercicio Artístico Ahí Está más Apegado A esa fase Inicial Que es la De la observación Que a la De la Intervención O a la producción O a la Transformación O sea Personal Mía ¿No es cierto? Sino que más bien Era Meter otros Otros agentes Los agentes naturales En paralelo a eso Y pensando En cómo Podía Observar Esos procesos Que están ocurriendo En el aire Así como Uno Muchas veces Escucha ese término Coloquial De que hay algo En el aire Bueno Esta La historia De la niebla De la Camantzaca Es algo que está En el aire A diario Y suele pasar Inadvertido Quizás Porque grita Poco Al mismo tiempo Pensaba en su opuesto En el mundo De los subterráneos Y Y Y en octubre También El mismo mes Cuando fui a Desinstalar El atrapaniebla Partí a Chiloé A plantar papas La papa Bueno La papa chilota Todos sabemos Que Tiene Tiene su personalidad Y sus formitas Y sus características Muy particulares Más allá De ser propias Del lugar Sin embargo Tiene un crecimiento Igualmente silencioso Pero en este caso Subterráneo Entonces El cristian Salineros Que es un gran amigo Y Y Y gran amigo De Chiloé También Me puso en contacto Con una mujer Muy total Que se llama La paola Todil Y esa A esa casa Me la Es de la paola Estuve durmiendo ahí Y en ese terrenito De la paola Plantamos Las papas En estas Macetas Que no Son totalmente Innecesarias Porque la planta Obviamente La papa Se planta Directamente En la tierra Sin embargo En este afán De poder Tomar Ciertas Huellas O la impronta Parecida A lo que había sido Con el Atrapaniebla Hice Estas Estas especies De Sacos Grandes O de Nuevas papas Que envolvían A las papas Y Quedaron Ahí Hasta Fines de Enero Cuando fuimos Ahora Con la Selene Fercovitz Que fue la autora De Dos textos Preciosos Que están publicados En En la web Sobre estas Intervenciones Y Con Rafael Yendelman Que fue el encargado De videar El proceso De cosecha De las papas Y Bueno Y después de otras cosas Que les voy a contar Y ahí fuimos a ver Con quien nos encontrábamos En En esas macetas Y la verdad Es que fue Fue Todo un hallazgo De nuevo Encontrarse Con las rutas De las raíces Las raíces De las papas Y del reino De las raíces Son Son El equivalente Muchas veces A nuestras Neuronas Y las dendritas Y son sus formas De pensar Son sus deditos Que van Recorriendo la tierra Y pensando Y moviéndose Y tomando decisiones Según lo que se van Encontrando Entonces Nos encontramos Con un enredo Entre raíces Lombrices Papas Papitas 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 Fue Fue Un Un proceso Muy bonito De aprendizaje De hallazgo De sorpresa Las conversaciones Ahí que tuvimos Con Con la Celina El Rafa La Paola Lo que aprendimos De ella También fue Muy precioso Y fueron días Muy entretenidos Felices Días Felices Y creo que Un arte O por lo menos Ha sido mi caso Un arte Que está Ha estado Más orientado A la práctica O a la indagación En procesos Por sobre los resultados Permite que Que aparezca eso Que aparezca El valor del día El valor de la hora El valor del momento De la conversación De lo que pasa Entre medio Es como Como si uno pudiera Estarle copuchando A cada segundo Y encontrando Algo ahí Más que En el En el Porvenir En lo que En lo que pueda venir Hacia adelante Y cuando eso Además Se hace En compañía Uno tiene la oportunidad También de Como Compartir Esos hallazgos Con otros De manera Más o menos Instantánea Entonces Después de Haber hecho Este Estas Conversaciones En la naturaleza En el norte En el desierto Con la niebla Y en el Y en el sur En Chiloé Con las papas Tiempo atrás Me habían invitado Del Mavi A A hacer una exposición Yo no sabía Muy bien Que iba a hacer Porque estaba Además metida En esto Y quería Que este Trabajo Bueno Estaba Estaba muy tomada Por eso Pero finalmente Me vine de vuelta Al taller Con un montón De evidencia O de regalos De la naturaleza Y llegó El momento Ya de planificar Como la bajada De una exposición Y las cuestiones Se tornaron Muy sencillas En el sentido Que se juntaron Naturalmente Muchas cosas Esa es una vista General de la exposición Del Mavi Que fue El año pasado En En septiembre Y Que Fue La puesta En escena O Así al menos La pensamos La puesta En escena De De una secuencia O de una secuencia Posible De cómo podrían ocurrir Los procesos creativos O los procesos De transformación Entonces Más que Pensar el museo Como un espacio Que recibe objetos La propuesta Del humus Que se llamaba La exposición Era Pensar el espacio Del museo Y cómo Los objetos O los elementos Que se dispusieran Ahí Podían Ofrecerle Al visitante Un Un recorrido Por un Por una cadena De procesos Que era lo que Lo que yo proponía Pero además Una invitación A pensar en sus propios Procesos creativos En las cosas que pasan Dentro de la cabeza ¿No es cierto? Tratando También De alguna manera De De arrancarle A A las lecturas Lineales Unívoca Inequívocas Que es Es como lo que No me interesa Entonces Por una parte Están Esta idea De poder Reproducir Los espacios De la mente Donde suceden Los procesos Creativos Y por otra parte Estaban las evidencias Que habían Que Que traía De De estas intervenciones En la naturaleza Con esos insumos Estuve Mucho tiempo Trabajando Con un amigo Arquitecto Pensando Pensando Los espacios Les quería Compartir Pero al final No encontré Unos dibujos Unos diagramas De Kandinsky Que son Parecen Partituras Musicales En donde Más que Como les decía Pensar en los elementos Pensábamos En En los recorridos En Tratar de devolver A través de los elementos Experiencias A las personas Que visitaran Y este fue Uno de los primeros Claro que no se ve Completo Uno de los primeros Dibujos Que hicimos Tratando de ver Dónde Y qué elementos Íbamos a poner Aprovechamos En mayo Unos meses antes Que estaban Cambiando Una exposición De otra De ir al museo Y probar Tuve la suerte Además Que desde Panasonic Me prestaron Dos proyectores Gigantes Muy bacanes Entonces fuimos Con los proyectores Fuimos con El Atrapanieblas Que estaba En proceso De recomposición Hicimos Miniaturas De cada una De las piezas Que quería poner Y ahí Estuvimos ese día Con Aníbal Bley Que hizo la música El Rafa Yendelman Que No sé Qué es Un enfoque Ah no Un enfoque Soy yo Con la Celín Que hizo Un trabajo Que eso fue Una de las propuestas Que conversamos Muy del principio La Celín Iba a escribir Los textos Y aún así Partió a cosechar Papas conmigo Primero Y después Estuvo involucrada En todo el proceso De manera que La La aparición Del texto Brotara De la misma forma Como quizás Brotan las cosas De la naturaleza No fuera algo Que se impone Que se impone Que se impone Después Los textos Que hay Del humus Son textos Que nacen Junto con las obras Y junto con la observación Y más que la observación De los procesos mismos Entonces Son impresiones Y quizás También son Son testigos De sus momentos Que eso Eso creo que Puede ser una buena Definición Para esos textos Que Que trabajamos Entonces Lo que Lo que hay Y como podría Hablar De De la exposición Es a partir De sus espacios Este Es Es La playa Que era el lugar Donde uno Accedía al humus La playa Es una Estaba Armada Por una Tarima De madera Que Que reciclamos De una exposición Que anteriormente Habíamos hecho Y que luego Les voy a mostrar En En CCU Con Con Los artistas De nubes Pero que la La pintamos Amarillo playa Con arena Y unos cuencos Que tenían agua Y esta película Que dura Diez minutos Y que cuenta De alguna manera Cuenta la historia De un ser Que Que nace De la niebla De lo subterráneo Y se va elevando Hasta el mundo De lo abstracto De lo terrenal A lo abstracto O algo así Con la música De la niebla El guión De la selín Y el video Del Rafa Entonces Esto era como Una playa Pero como una playa Mea tenebrosa O sea Ocupaba Tenía la función De O sea Cumplía el rol De la realidad Una playa Yo les digo Playa Y todos Saben lo que es Playa Sin embargo En vez de enfrentarse Al mar Uno se enfrentaba A esta A esta película Que tenía También un personaje Y qué sé yo Y después Venía La sala De las miniaturas O la sala De los experimentos La sala De los procesos Ahí traje Buena parte De mi taller Una pizarra Un andamio Donde voy dejando Pequeños experimentos Que voy haciendo Con Cerámica La mayoría De ellos Crudo Porque son Cosas que quedan Ahí En proceso Inacabados Que yo diría Que yo diría Que es el estado Con el Con el Que me siento Más afín Con eso Inacabado Había también Un sinfín En donde estaban Todas las miniaturas De los elementos Que Que iban En esa sala De los De los De los Experimentos O la sala Del taller O la sala Del levantamiento Que es también Una forma De poder Imaginar Yo soy Una Una usuaria A nivel Más o menos Adictivo De mis cuadernos Ando con ellos A todas partes Y lo que se me ocurre Lo anoto Entonces La miniatura Es una manera También De pensar Parecía la del dibujo Pero con ese Con ese Con ese Con ese Con ese gesto Ya de De meterle un poco De materialidad Y poder meterle Un poco de carne Y ver cómo se levanta Y ver cómo se cae Y si puede funcionar O no Y Y había Otra A propósito De los procesos Creativos Y de la cabeza Que también es una Es una cosa Que discutimos Harto Tenía muchas ganas De hacer Mi cabeza De barro Entonces Hicimos Esta Máscara Esta Máscara Esta Sí La máscara Y antes De rellenarla Con barro Para usarla De molde Para hacer una pieza Que van En la sala De la medusa Tuve la Suerte De conocer A la Ana Edwards Que me la presentó El Rafa Y que es la La chica Que estuvo haciendo Videos y fotos En nube Un tiempo Cuando el Rafa Se fue a estudiar a Londres Y con la Ana Tuve una afinidad Muy buena Muy divertida Y muy espontánea Y parte de esta cosa De pasarlo bien Haciendo Y partimos Con la máscara A hacer algunas fotos Que no tenían Ni un sentido De hecho Nunca las usamos Pero Era la idea Yo no sé Si han visto alguna vez Una foto De Robert Balser El escritor suizo Cuando muere Caminando en la nieve A mí esa foto Me parece muy tremenda Porque Es Es como La espontaneidad máxima ¿No? Algo inesperado Algo que no debería pasar Y que pasa Y que es tremendo Y que es para siempre Entonces Había algo ahí Que me interesaba mucho Y bueno Y después La máscara Pasó a cumplir Su función De ser el molde Del vaciado De la cerámica Para esta sala Que venía después De la sala De las miniaturas Y después estaba En la hoja De los cuadernos Y venía la sala De la medusa Que era la sala De la cabeza Pero no de la cabeza De la cabeza ilustrada Sino que De esta cabeza Que piensa más Como las papitas ¿No es cierto? Que piensa más tocando Que piensa más Rizomáticamente Que piensa más Como una majamama O sea Sin Sin un sentido lineal Ni de lo correcto Ni de lo adecuado Y al fondo Algo que tenía Muchas ganas De hacer Hace mucho tiempo Que era un papel mural Con los apuntes De las hojas De mi cuaderno Y en ese caso Las niñas De papel pintado Se portaron Un siete Y me ayudaron A poder Llevar Las hojas De los cuadernos Que es La escala De la mano O sea Esto A un papel mural Que de alguna manera Como que Y uno de los extremos De la trapaniebla Que se convirtió En esta especie De medusa O puente Era un puente Que conectaba De alguna manera Este circuito Pero era un puente Blando Colgante Frágil Pero que podía permitir Convertir Este circular En algo circular Efectivamente Y no Y no lineal Entonces Esas ideas Del humus De eso Que no se pierde Sino que Siempre Se 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 Es mi amor y es nuestro amor. Partió hace muchos años atrás, o sea, partió antes de partir, de hecho, porque en el 2011 con el Mario Navarro dirigimos o gestionamos un espacio que no existía, que lo inventamos en realidad, que se llamó por un año el CEAC, era el Centro de Arte Contemporáneo Las Condes Bucé. Había una sala de arte en ese momento y una sala de arte que no tenía mucho guión curatorial, entonces la Manu también trabajó ahí con nosotros, por supuesto. Entonces ahí lo que hicimos fue proponer un guión curatorial que estuviera en manos de artistas que hicieran curatorías sobre temas y que invitaran a otros artistas y suprimir absolutamente la noción de la visita guiada y reemplazarla por el trabajo educativo, buscando que las personas que fueran fueran más independientes de las lecturas y pudieran crear sus propias relaciones respecto de lo que veían. Y en ese entonces conocí a la Elena Lozón, mi partner en Nube, que era la que estaba a cargo en los catálogos que diseñábamos de hacer la parte más educativa y la Manuela Flores era la encargada de los talleres que hacíamos con los niños. El proyecto fue bacán, por ahí pasaron de mural, pero ella fue artista, la Francisca García, el Pablo Rivera, la Paulina Varas, que hizo una exposición increíble, la Luz Donoso, la Boluspa, y yo creo que alguien más que se me está yendo la onda. Y el proyecto fue maravilloso, duró un año y se acabó, no tuvo continuidad. Pero unos meses después, Francisco de la Maza, que era el alcalde de Las Condes, me llamó para darle continuidad al proyecto, pero me dijo, y me acuerdo, me dijo, pero no desde el arte, sino que desde la educación. Y ya, pues, y yo fue como, sí, démosle, como muchas cosas que me invitan. Pero yo le dije, pero a mí me interesa investigar, porque con el Mario íbamos hablando y decíamos, sí, no, sí, la Boluspa la dije. Porque sabemos que hay algo que el arte hace, la relación arte-educación nos interesa, qué y cómo era difícil de poder organizarlo, así como les hablaba antes del humo, sí, organizarlo en orden y decir que esto sí y qué sé yo. Y él dijo, sí, 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 investiguemos. Bueno, entonces partimos, éramos la Elena, la Coté, la Ignacia Viscupovic, que ahora trabaja en el Museo Salvador Allende, la Margarita Gómez, y partimos en este lugar, que este lugar en el Parque Intercomunal de la Reina es un quincho que usaban o que usan para el 18 de septiembre y no tenía otro uso en el año. Entonces nos dicen, ya, vaya, ahí el taller de nubes. Y ya, pues, y ahí partimos. Ahí lo que están viendo, que fue muy amoroso el Juan Céspedes. Cuando partimos dijimos, ¿qué es lo problema que tenemos que hacer? Dijimos, ya, si tienen que hacer unas poleras, porque no van a andar con delantal, pero si tienen que cuidar la ropa. Y compramos unas poleras y le pedimos prestar esas poleras gigantes, que era una obra del Juan Céspedes, y las colgamos a modo de referencia. Ahí está el Pablo Rodríguez, que también fue uno de los primeros artistas en trabajar en nubes. Y ese fue nuestro entorno durante algunos años. Y éramos un programa extracurricular, en donde lo que buscábamos era explorar con materiales del entorno cotidiano, especular con procesos, conversar con los niños y que lo pasaran bien. De nuevo aparece esa idea de el poder tener presentes gozosos y no porvenires expectantes. Y esa fue una de las primeras fotos del grupo. Suerte que no la pueden ver, o espero que no le puedan hacer zoom, no sé si lo pueden hacer porque era muy joven. Fueron las cosas que descubrí haciéndoles esta selección de fotos de cómo ha pasado el tiempo. Y esta es una fotito del equipo actual, esa la tomamos el año pasado, ya en nuestro taller actual, también en el Parque Intercomunal de la Reina, que yo hace muy poco tiempo supe que es la segunda área verde más grande de Santiago, después del Parque Metropolitano. Y es un parque que está muy subutilizado, así que yo creo que debo pasarles un mensaje para que vayan y usen ese parque, que es increíble. Bueno, al final del 2014, construyeron ese taller para nosotros y nos convertimos en un programa curricular, que fue una cuestión que nosotros anhelábamos y que hicimos un estudio y una pequeña investigación con la gente de la Corporación de Educación de la Municipalidad y con el equipo de investigación nuestro, y que es una ganancia, ¿cierto? Poder ser un programa curricular significa, muy modestamente, poder tener alguna mínima incidencia en una política pública. Ya no eres un extracurricular, los niños van en la tarde, como para que se entretengan y pasen un rato, sino que tú estás diciendo, estoy poniendo artistas a trabajar y su cabeza de artistas está trabajando en educación. Dice, envían una solicitud para estar en tu video en vivo. Bueno, y el año pasado, aquí mismo, en una exposición que hacemos todos los años que se llama El Vengan a Ver, hicimos el lanzamiento del Método Nube, que es un proyecto de investigación que fue liderado por Carla Pinochet. Carla Pinochet es la antropóloga que llegó a trabajar a Nube a fines del 2014 y que sigue hasta hoy y que hizo un trabajo increíble de, primero que nada, observarnos todo el tiempo, auto-evaluarnos, invitarnos a repensar nuestros procesos y de una manera notable, para que la lean, sus artículos están todos subidos en la página de Nube, ir poniéndole nombre a nuestros procesos, que eso es un poco lo que yo les decía de la Celina en el caso del proyecto del humus y de las papas, ir poniéndole nombre a eso que va pasando, no inventarle una cuestión que se le pega después con chicles, sino que tiene algo que ver también como con el modelado, siento yo. Y el método recoge lo que han sido las observaciones de la Carla en el año, o sea, en los años, y levantando algunos principios que estaban dando vuelta en Nube y que nosotros los hacíamos, no sabíamos cómo se llamaban, que era la figura del artista profesor, que hoy día ya es una figura que incluso tenemos diseñado un programa de escuela que se llama La Escuela de los Artistas Profesores, donde esperamos que artistas vayan a formarse como profesores en el método Nube. El concepto importantísimo del contexto como recurso, que es decir, cualquier contexto, por precario que sea, tiene el potencial de convertirse en un recurso si es que se mira con ojos creativos, y las lógicas de las economías circulares, que con el tiempo le hemos puesto un nombre, que es el del verdeizar, verdeizar las relaciones humanas, verdeizar la relación con los materiales, con la naturaleza, con el espacio, con todo. La presentación del método se hizo en el contexto de esta exposición, que es el Vengan a Ver, y presentaron el método la Ana Rath, que es una antropóloga experta en temas de innovación y educación, y que propuso una mirada muy interesante sobre la creatividad como una herramienta, nosotros decimos la creatividad como el recurso renovable del futuro, y lo que el arte puede hacer en favor de la innovación en educación. Y la Magdalena Atria, que hizo una lectura muy poética a partir de un texto de Gadamer sobre el arte y el juego, y cómo Nube es una invitación a jugar, a entender el arte como un juego, y como un juego, como un juego de relaciones, como un juego de creación de símbolos permanente, como un juego de construcción de sentido diario. Entonces, un poco en qué consiste este método, esta metodología Nube, parte siempre primero observando el taller del artista. ¿Qué es lo que pasa dentro del taller? Entonces tenemos estas sesiones, que las hemos hecho desde siempre, que se llaman Los Tallereando, en donde vamos a los talleres de los artistas, en este caso era el ensayo de una obra de David Atencio, que es artista y director de teatro. Esta es una de las primeras en el taller de la Elena Lozón, es el taller alucinante, lleno de su, rodeado de su arte. Y acá puse otra que fue muy, ah no, pero esta no es tallereando, no. En donde, nada, uno va a acupuchar qué es lo que pasa en el taller del artista. Después de eso, ahora, todo esto se los cuento como que fuera una línea de tiempo, pero la verdad es que no es así, hacemos sesiones de prototipos, en donde los artistas son invitados a repensar su obra al modo de una actividad, de una actividad que pueda ser hecha con materiales económicos, descartados, o sencillos, domésticos, da lo mismo, de todo ese ámbito, y que puedan ser hechos por los niños. Nosotros trabajamos, como somos un curricular, recibimos a la semana 300 niños, que no es poco, entonces imagínense ustedes sometiendo sus propios procesos, y no sé, alguien que, a la trini que la veo ahí, entonces el stencil que lo hace con el cuidado, de que la pintura no se corra, no sé qué, con 300 personas en simultáneo, de edad aproximada a 11 años. Entonces se producen estas sesiones de devolución, que son, bueno, son increíbles. Y son sesiones de prototipado individual y colectivo, porque cuando son entregadas o ofrecidas al resto del equipo, obviamente que se reciben los comentarios, es el feedback de taller, no sé, todo es una sesión de taller, en el fondo. Con el tiempo hemos ido afinando no solo la intención curricular, sino que en la idea de que el arte es una forma de pensamiento que no discrimina por asignaturas, por temas, por contenidos, sino que, como dice la Carla, el artista tiene una actitud omnívora, o sea, se mete por todas partes, y la curiosidad no es muy ordenada aquí, digamos. Buscamos que todas nuestras actividades, además, sean arte más, es decir, que atraviesen el currículum, que atraviesen las otras asignaturas, y más que las asignaturas, las otras áreas del conocimiento. Porque las asignaturas, además, son muy sesgadas, o sea, hay un montón de otras cosas que quedan fuera, o que están compartimentadas, y nuestra aspiración es a descompartimentarlas, y como decimos muchas veces, devolverlas a la vida natural, donde se origina verdaderamente el conocimiento. Después que hacemos eso, probamos las actividades con profesores y las profesoras con las cuales trabajamos. Ya, voy a seguir, porque no cacho qué pasó, como que se fue la onda. Bueno, y ahí llega el momento de los niños. Pues quise poner esta foto, porque es la polera de nuevo, que es un clásico de nube. De hecho, la Elena Lozón tiene categorizadas las actividades de nube, y esta es una nube clásico. Es una que se repite una y otra vez, y es muy bonita. Y acá, una imagen de cómo es más o menos lo que yo les decía, el trabajar con muchos, muchos niños en simultáneo. Y esta es una actividad que se llama Plumones, que hay un dale tú muy bonito ahí en el Vimeo y en el YouTube de nube, que es cómo enseñamos a hacer con un frasco de bebida desechable, un plumón que se puede recargar infinitas veces. Y esta, más o menos, como una vista que armamos uno de los años de los Vengan a Ver, que son las exposiciones de final de año, con los resultados de los niños. Otra forma que hemos encontrado para poder estimularnos y estimular el flujo constante entre arte y educación fue este que hicimos una vez que se llamó El Mente en Blanco, en donde pusimos en las mesas de nube millones de imágenes que íbamos encontrando. No sé cuántos grupos de WhatsApp y de Instagram tendrán ustedes, pero nosotros tenemos hartos y circula harta imagen por ahí. Entonces, en algún momento decidimos poner todas esas imágenes que andaban en circulación por estas distintas redes sociales, imprimirlas e invitar a los artistas a elegir las que más les gustaban. Y con eso armamos también otra entrada para poder diseñar nuevas actividades, pero que también era en sí mismo un estímulo visual, ¿no es cierto?, ver los gustos de cada uno, por qué eliges imágenes, porque sí, porque, claro, después que las elegían explicaban un poco, pero tampoco era tanto. Y lo que buscamos entonces siempre, con toda esta idea del artista profesor, es por una parte romper ciertos paradigmas de la educación que tienen que ver con el miedo, con el control, con el silencio, con la entrega vertical de conocimiento. Y esta foto de la Paula Blackburn me encantó, porque veo a esa niña con esa cara negra y con esos guantes de diario con que se había pintado la cara, y la Paula la mira con una cara como de que no pasa absolutamente nada, que me pareció que es un muy buen retrato de la actitud que tienen los artistas profesores que trabajan en nubes, de esa persona que está abierta y que no está con miedo, y que esa yo creo que es una palabra muy importante, no está con miedo a las cosas que puedan pasar. Otra cuestión que nos importa mucho tiene que ver con crear estéticas con los niños que no infantilizan o que le hacen el quite al arte hecho por niños, ¿no es cierto?, que puede hacer algo que nos gusta a todos. Y porque la cuestión que está clara es que un buen profesor es una persona que está en el aquí y en el ahora y que se interroga al mismo tiempo que interroga a los niños. Esta foto junto con esta otra son una secuencia del tallereando de la Elizabeth Burman, esa es una obra de la Elizabeth, y esta es su actividad que se llama tintorería, que es invitar a teñir con, como decía ella, con basuritas de todas partes. Y ese es más o menos el panorama curricular. Y para terminar les puse otras cosas que hemos ido haciendo en el tiempo, uno, porque nos dan ganas, y dos, porque, bueno, porque nos dan ganas en realidad. Y este es un proyecto que hicimos el año pasado en la sala de artes SU que se proponía un juego para hacer en esta cancha que después era jugado por los niños. Ese es un carrito que hizo la Antonia Canales y estas eran mis piscinas de barro. Otro proyecto muy lindo del año pasado fue el que hicimos en Lollapalooza, que se llamaba el taller del gigante, que hicimos unas tizas gigantes que no teníamos idea qué hacer, cómo hacerla. En donde la gente era invitada a tallar las tizas y a rayar el piso. El Lollapalooza tiene ese concepto del cero huella, entonces era una cosa que primero remitía a algo que todos hemos hecho, que es rayar con tiza el pavimento, pero que después podíamos limpiar fácilmente con agua. Y estos son proyectos que hacemos en una dimensión que llamamos los nube-va. Tenemos otro proyecto que acabamos de sacar su primera versión, que es el nube-plaza, que son esculturas para el espacio público, esculturas-juegos para el espacio público, que son diseñadas por niños, arquitectos y artistas. Entonces, tiene varios talleres. Este es el primer taller que hicimos en el MAVI con los niños, con su familia, preguntándoles cuál sería el juego soñado, el juego con el que quisieran jugar. Este proyecto lo hicimos acompañado por Guillermo Evia, que es arquitecto, y Javier Otero y Pablo Rodríguez. El Pablo estuvo al comienzo, el Javier llegó hasta el final, el Pablo se fue a estudiar. Fueron quienes estuvieron liderando este proyecto de arte en el espacio público. Nos acompañó la Antonia Leman, que es arquitecta, y Cristian Salineros, que es escultor, como expertos. Y fue un proceso muy bonito que terminó en esta obra, que, bueno, fue como preinaugurada, ahora en mayo, que está en la Astarria, en una plaza que se llama la Plaza de la Veracruz. Y que, bueno, esperamos que pronto podamos ir o que puedan ir y aprovechar y verla. Y para terminar, súper cortito, contarles lo que hemos estado haciendo este año en pandemia que, como todos vimos, cambiada radicalmente nuestra vida y siendo un taller, bueno, lo primero que pasó fue que tuvimos que cerrar el taller. Esta foto es de las épocas cuando partimos, del 2012, cuando hacíamos trompos con pintura, cosa que después descartamos. Pero lo que hemos estado haciendo es editar nuestras actividades y transformarlas en formatos remotos. Entonces, ahí les puse trompos porque estas son las bolsas taller que hemos estado generando, en donde las mismas actividades que hemos hecho las hemos trabajado en un formato más editorial, en editorial, audiovisual e impreso de manera de poder darle continuidad a los procesos educativos de los niños con los que trabajamos. Entonces, estas bolsas llegan a las casas de los niños y en paralelo en la web de Nube están unos videos muy entretenidos que se llaman La Pizarra que reemplazan a La Pizarra que es la instancia de cierre de las actividades. Hay material descargable y hay de todo para poder trabajar de forma remota, lo cual ha sido un proceso muy bonito de poder darnos cuenta además de la versatilidad de los artistas, ¿no es cierto? Que frente a un impedimento, a una dificultad, pareciera que como que uno se... Ahí la creatividad sirve para todo y nos hemos convertido por lo menos en Chile que tenemos que hacer bien de todo en seres bien multifuncionales y con una... con una actitud bien dispuesta al goce y al disfrute y al poder dar lo mejor de uno todo el rato. Así que eso... Ya, voy a... Bueno, no sé cómo dejar de compartir. Ah, bueno, no importa, ahí lo puse. Así que eso más o menos mi presentación les hubiera querido presentar más cosas pero ya ven que fue suficiente. y eso, pues. Ah, que vea si hay preguntas pero no sé cómo ver carito si hay preguntas en las caritas. No, no sé, capaz lo corte si hago eso. No sé si hay... No, pero no veo que nadie ha preguntado o no, creo. No, yo creo que no hay preguntas. ¿Qué más? Antes de terminar, dejar los invitados que visiten todo el material que hay en Nube. Creo que en Chile la relación entre arte y educación es una cuestión que se da, que se da firme y que debiéramos pensarla más en serio porque hay una vocación social, una vocación por compartir, por compartir, y por pensar juntos que tenemos que darle más vuelta. Es un contexto muy precario y no muchas veces resulta hacer una obra, vender una obra, poner la obra en el museo. Entonces, las prácticas expandidas del arte como la educación o como toda la dimensión de lo relacional creo que es algo que hace muy bien socialmente y permite, como les he dicho ya varias veces, el poder disfrutar a diario con lo que hacemos sin tener que esperar mucho como cosas que no, que no, que están por pasar. Ya, me voy a despedir. El otro jueves el vivo va a ser de Philip Claviter para que se lo noten en sus agendas y lo vean y eso.